Hola papuchines, estamos estrenando un nuevo formato en el cual vamos a analizar va a estar raro pero divertido, les prometo se van a divertir Bueno, saben que me encanta entrenar, lo cual hago a diario porque después de tantas comidas siempre es bueno entrenar y nos invitaron a un box de boxeo, una caja de boxeo fue el Papa Unicornio, lo primero que nos enseñaron a hacer fue el calentamiento porque tienes que estar tus músculos bien calientes para empezar el boxeo y te prepara para lo que viene, esto es solo el comienzo, así que mírense esto 5, 4, 3, 2, 1, grito, salta, al fronteo, ¡vamos! Bien, 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 bien. Salta, uno. Dos. Tres. Cuatro. Bueno después del entrenamiento Nos enseñaron a poner Todo lo que es el strap Que va alrededor de tus manos Para tener resistencia A la hora de dar los golpes Y luego nos pusieron los guantes Que fue un momento bastante Me sentía como en una película En la cual te están preparando Para la gran pelea Mirenla Eso mi hermano Entonces iniciamos con la puesta de las vendas La zafamos La sacamos Buscamos la pestaña Y listo vamos Présame la mano Miramos que estas pestañas Queden hacia abajo Ponemos esto en el pulgar Lo giramos Relaja la mano Tres vueltas Una Dos Y a la cuarta vuelta Abre los dedos Pasamos por este En medio El otro Que banalizada Que no quede tantas arrugas La pasamos por debajo Abriendo el pulgar Y le vamos a dar una buena presión aquí Listo Unamos Pasamos y fijamos Que el velcro queda hacia esta zona Y ahí están listas Y ahí están listas Que el velcro queda en la torre Mira Agarra Esperamos Un guante Amigos Dice que Como algo personal Repersonal ¿Qué pasó? No le diste algo ya ¿Qué hay? No es Personal Cada uno debe tener sus guantes Uno los consiente Uno los cuida Uno los limpia La idea es que los guantes Están muy resistentes Va por onzas Listo Este es un 12 onzas 12 onzas de peso Número uno El brazo derecho Número dos Brazo izquierdo Listo Entonces lanza Número uno Bien Vuelve Y vuelve a la posición Número dos Y vuelve a la posición Listo Tiene derecho O izquierdo Listo Tiene derecho La posición de nosotros Los derechos Es Pierna derecha Hacia atrás Tiene izquierda Adelante Listo Esa es nuestra posición Tiene derecho Número uno Tocas Bien Devuelve Número dos Toca Devuelve Listo Ahora no quiero el ritmico Uno dos Uno dos Bien Listo Mantenga eso Mantenga ese movimiento Mi brazo inferior Del número uno Acá abajo Tiene derecho 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 Al abdomen Uno Gira la mano Mírala Eso es Palma arriba Palma arriba Eso es Es un ejercicio De tornillo Que tenga duro este abdomen Uno Dos Descanso Dale 10 segundos Velocidad Bien Uno Dos Descanso Bien Bien Buen combo Uno Dos Gancho Gancho Dale Bien Ese número Se abre el pelo Vamos Venga Alcanzo Arriba Dale Vamos a empezar Un sparring Un sparring Un sparring Un tipo de sparring Pero mucho más suave Miren como va a vencer este muchacho Intenta meterle la mano en el abdomen Otro adversario Veámoslo Bien Juega Juega Vamos con la patada Con un pulso Rotación Y tiro Le sale Vuelve Listo Bien Vuelve Posición Ya Bien Dale Ya Bien Luego nos explicaron que todos los productos que se usan en ese gimnasio Son parte de una marca caleña Un emprendimiento que lleva 8 años en el mercado que se llama Caray Está interesante porque hacen los guantes Hacen el tulu creo que se llama Esto donde golpeamos Hacen las vendas Los straps de tus manos Y hacen un montón de artículos para MMA y boxeo y gimnasios Así que está interesante Vamos a escribirle ahí a Caray a ver si nos patrocina unos guantecitos Y un tulo para golpearle y ponerlo aquí en la casa Así que bien por caray Y por sus productos Y bueno vean el gimnasio también para que vean las instalaciones Pau Pau ¿Cómo es que yo llego aquí? pero estamos ubicados acá en la tercera norte estamos sobre toda la tercera diagonal plaza norte acá en el norte de cali listo una estación de mío cerca sí claro está la estación vi pasa listo y los horarios cuáles son bueno mira manejamos horarios de 7 de la mañana a 10 de la noche clases grupales de 6 a 9 de la mañana y clases grupales de 6 a 9 de la noche bien y las redes sociales bueno en este punto ya todo se empezó a complicar nos quitamos los guantes y empezamos a jugar lucha y a tratar de tumbar al otro lo cual fue imposible para el papo unicornio y de verdad le dieron una paliza miren esto y y ah 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 ¡No, broma! Este... Este... Lo vemos mañana, ¿no? Y así terminó mi entrenamiento en el FitBotSync Club. Lo recomiendo 100%. A ver, a ver. Lo recomiendo 100%. Si necesitas bajar de peso, es una buena opción. Si necesitas descargar una ira que tienes ahí, que te agobia, es la mejor opción. Traten de entrenar, de hacer uno una semana, un mes. Y van a ver la evolución tan increíble como su cuerpo y su mente van a crear. ¡Papuchines! Esto fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gusta este tipo de dinámicas, este tipo de videos, por favor déjenmelo en los comentarios. Cuéntenme, por favor, si saben del FitBotSync Club. Si sabían algún tipo de estas especialidades que trabajamos hoy. Si tienes otro lugar que me quieran recomendar para visitar y entrenar, déjenme en los comentarios que mandamos al Papu Unicornio. A cualquier lugar, muy feliz, porque casi somos mil, 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 mil. Así que comparte este video en tu Facebook y déjanos tu saludo destacado. Y así todos vamos a seguir creciendo. ¡Papuchines! Les mando una flechita boxeadora de amor y... ¡Vay! 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 ¡Suscríbete!